Buenas tardes, bienvenidos a una conferencia que es parte del ciclo virtual, el ciclo audiovisual, perdón, del año 2021. Hemos tenido pocas conferencias del ciclo audiovisual este año, pero muy concentradas y muy importantes. Tenemos el gusto y el honor de contar esta tarde con el ingeniero, el maestro Mauricio René Chorro. Y bien, damos inicio entonces a lo que es la presentación del día de hoy, que es el tema de sistemas de rigidización a fuerzas laterales para poder resistir cargas de viento y sismo, y la estrategia de diseño sísmico resistente para la arquitectura vertical. Le agradezco al DOE por la invitación. Con todo gusto estoy en este momento dispuesto a compartirles parte del conocimiento adquirido. Quiero iniciar el tema hablando de un concepto muy fundamental, que es la confiabilidad estructural. Antes de hablar de los sistemas, pues es importante saber de que el ingeniero y cualquier especialista en el área, el principal objetivo que busca al momento de estructurar o de configurar un elemento o un conjunto de elementos que conformen una estructura, el principal objetivo es tratar de que la demanda no supere la capacidad. Eso medido en una probabilidad es lo que se busca al cumplir con todas las normativas de diseño, al desarrollar todas las investigaciones que se han dado respecto al tema, es tratar de que la probabilidad de falla sea baja. O sea, el que el colapso no se presente es nuestro principal objetivo con el objeto de garantizar la vida. De las personas que utilizan las infraestructuras, pues es de saber que es muy común en países de alta simicidad, como el caso de Chile, pues el colapso de estructura debido a unas altas demandas que han sobrepasado las capacidades. Nuestro país no es la excepción. Así que como objetivo principal a la hora de proyectar una estructura es garantizar que sea segura, pero también que sea viable económicamente. No podemos generar estructuras demasiado onerosas o caras que estén fuera de los alcances presupuestarios, más en entornos como los nuestros, donde nuestros presupuestos son muy limitados. Y lo primordial y importante de todo esto es, pues, garantizar que los usuarios que hagan uso de estas estructuras garanticen su vida. Eso ante un fenómeno como lo que es el viento, el sismo, incluso últimamente se han dado casos que por condición gravitacional han habido estructuras como el edificio de Miami que colapsó, pues muchas vidas fueron perdidas y entonces los objetivos de acá es generar conciencia al momento de conceptualizar y definir los espacios, poder de alguna manera garantizar que esta configuración tenga un buen desempeño y un buen comportamiento y para ello, pues, el objetivo es tener una baja probabilidad de falla. Y vamos a ver que para poder obtener esa baja probabilidad, hoy en día existen una serie de controles que nos permiten de esta manera garantizar al propietario y a los usuarios de las estructuras que de alguna manera van a tener un buen desempeño. Entonces, hoy en día el control de la calidad en la manufactura, en la fabricación de los materiales, hay una serie de miles de estándares que rigen y mejoran constantemente la calidad, los procesos se han vuelto más tecnificados mediante el uso de sistemas y automatizados, menos error humano, más procesos en serie. Eso contribuye de alguna manera que los productos vayan alcanzando y desarrollando mejor calidad en el sentido de que la resistencia de los materiales que estamos colocando, pues, estamos de alguna manera garantizando que van a tener la suficiente capacidad para soportar las cargas a las cuales serán expuestos durante su vida útil y eso ha abonado en el control de calidad que se deben desarrollar durante el proceso de supervisión, el proceso constructivo, que todo lo que esté plasmado en plan, todo lo que esté definido conceptualmente, pues, esté ejecutando de la mejor manera en obra, no siempre en obra lo que sea conceptualizado se cumple por diversos imprevistos, por diversas condiciones que alteran los diseños, pues, también a esos imprevistos hay que poner, prestarles mucha atención y poderse ajustar y adecuar y tratar de garantizar que toda modificación hecha que cumpla todos los requerimientos mínimos establecidos por los códigos de diseño y construcción. Entonces, como parte de esto, de los procesos que hoy en día existen, que son procesos de mayor demanda, pues, hay que satisfacer las necesidades del cliente, obviamente, las realizaciones en base a los requerimientos que él tenga, que es lo que él desea, uno a través de su experiencia, los juicios y conocimientos académicos, uno debe de implementarlos de la mejor manera para obtener productos que den una solución económica, segura y funcional y sobre todo lo más importante de hoy en día en estos tiempos que deben ser respetuosos con el medio ambiente y la realidad social, pues, de todos es conocido de que tenemos un compromiso con el planeta de reducir la huella de carbono, por consiguiente nuestros diseños deben ser funcionales, de tener una una facilidad de poder ser compatibles con una serie de otros conceptos como lo que es la climatización, la iluminación, el transporte sostenible, el consumo responsable, el uso de energías renovables, la reutilización de materiales, etcétera. Entonces, todos esos conceptos importantes concatenados nos conllevan a unos diseños más óptimos. Y como ingeniero civil y ingeniero estructurista, pues, no soy apático al tema, pues, para eso interactúo con muchos arquitectos y trato la manera de comprender sus necesidades, de satisfacer sus requerimientos y de alguna manera poder llevar todo eso a la realidad, siempre y cuando respetando las disposiciones de las normativas y los códigos que suelen ser muy cajoneros, suelen ser muy rigurosos en el sentido de que siempre exigen formas regulares, siempre exigen simetría, siempre exigen cosas que no tienden a salir de lo común. Entonces, tratar de equilibrar entre lo novedoso y lo tradicional, pues, ese es el reto para poder satisfacer lo que mencioné al inicio. El principal objetivo de esto es evitar el colapso, la ruptura de la estructura, es decir, de generar una confiabilidad estructural. Entonces, entrando ya en el tema, en lo que es la edificación en altura, pues, la humanidad desde sus inicios ha venido con esa necesidad de crear estructuras donde podamos desarrollar en sus inicios de índole aspectos religiosos y una serie de conceptos divinos, pero bueno, tenemos las civilizaciones iniciales como la de Egipto o nuestras civilizaciones mesoamericanas que encontraron la figura geométrica más estable, que es el concepto de la pirámide, estructuras que lograron alcanzar, por ejemplo, la pirámide de caos de 147 metros de altura, una obra bastante alta para su época, con las limitantes de la tecnología, del movimiento de materiales y todo lo que eso conllevaba, pues, una obra que hasta la fecha aún existe y se encuentra en buen estado. En el caso nuestro, el Tical, el templo de Tical, pues, llegó a alcanzar una altura de 55 metros, también una estructura muy estable, muy, 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 robusta, perdón, pero que han sobrepasado el tiempo de su vida útil y que aún siguen en pie y tienen, por lo que sé, mucho tiempo más para dar. Entonces, es un ejemplo claro de la estructuración en altura que, bien hecha, puede perdurar y sobrepasar su vida útil. En vista de que los procesos, como ya mencioné, han evolucionado y mejorado, pues, hemos logrado hoy en día obtener estructuras más esbeltas. Y bajo el concepto ya mencionado de esbeltés, que nos permite mayor economía, mayor flexibilidad, etcétera, pues, hemos logrado tener hoy en día edificios de hasta 818 metros, como es la torre de Bortubai. Y, pues, también Taipei 101, en Taiwán, que alcanzó sus 509 metros. Entonces, son ejemplos que vamos a entrar en detalle de cómo se pueden alcanzar esas alturas y qué criterios debemos de tener en cuenta a la hora de proponerlas o de requerirlas para poder siempre garantizar que estas estructuras sean estables. ¿Qué tan alto puede ser un edificio? Pues, cuando este esté controlado por las deformaciones laterales, es decir, uno cuando dimensiona las estructuras en altura, el principal criterio que define su forma, sus tamaños de elementos, su resistencia, su rigidez, es el principal condicionante que uno establece es el límite de las deformaciones laterales. Pues, a medida que se crece en altura, la estructura, como ya mencioné, al hacer esbelta, tiende a desplazarse lateralmente y eso, de alguna manera, puede generar una falta de confort al usuario, generándole temor, desconfianza del uso de esa instalación. Entonces, uno de los principales objetivos es eso. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo en un artículo de la BBC de unos edificios altos que se están construyendo recientemente en la zona de Manhattan, cerca del Central Park, una historia de apartamentos que están teniendo problemas de esa índole, de deformaciones laterales excesivas al momento en que se producen ventiscas. Entonces, propiedades de mucho valor económico, porque no estamos hablando de costos muy bajos, apartamentos valorados de 5 millones de dólares en adelante, se ven ahorita no habitados porque el usuario no se siente nada cómodo al momento de estar ante una situación de la acción del viento. Entonces, esos tipos de proyectos pueden ser muy innovadores, muy vistosos, pero pueden ser un fracaso rotundo si estos tipos de conceptos no son tomados en cuenta desde un inicio en su conceptualización. Entonces, los criterios básicos que debemos de tener en cuenta, lo que he estado diciendo es garantizar la seguridad del usuario, garantizar el confort, que el usuario se sienta cómodo, que sepa de que estando en esa estructura, él no va a percibir que está en riesgo su vida y sobre todo para el propietario y para quienes adquieren los inmuebles, pues la economía, para poder hacer estos proyectos viables, sostenibles y rentables. Bueno, en el tema de la seguridad, lo primordial, lo que ya mencioné, pues es que las estructuras no colapsen. Un concepto que hoy en día existe y es muy implementado por las normativas de diseño en el ámbito ingenieril, es que las estructuras sean dúctiles, que sean capaces de deformarse, que es algo que me van a decir, bueno, pero me acaban de mencionar de que hay que controlar los desplazamientos, las deformaciones. Sí, claro, es de regularizarlo de manera tal de que la estructura no se esté desplazando constantemente, esté vibrando constantemente y eso genere que el usuario no se sienta bien. Pero ante la situación de que llegase a haber un evento extremo de carga en el cual, por acá podemos ver una gráfica de esfuerzo versus deformación típica de un elemento, usualmente los códigos exigen de que para que uno garantice un buen comportamiento debe dimensionar las vías, columnas, todos los elementos que conforman y dan una resistencia y una rigidez a la estructura, pues, se comporten ante la acción de un sismo de baja intensidad que la relación resistencia-deformación esté en el primer tramo, donde es una línea recta, es de comportamiento lineal, a eso se le conoce como un comportamiento elástico. Eso significa que viene el sismo, se produce el movimiento, la estructura medio percibe la sensación de que fue sacudida, pero no experimentó ningún tipo de daño, es decir, no se ven grietas visibles, no genera ningún tipo de postillamiento, la estructura siguió tal cual porque dejó de estar presente la excitación y la estructura vuelve a su estado original. Ahora, si hay un caso de un evento extremo, un sismo no registrado, un sismo destruyéndole apocalíptico, entonces, como principal objetivo es que la estructura no nos vaya a colapsar. Podemos permitir el daño, sí, obviamente la magnitud tal de la demanda va a hacer que la estructura incurra un cierto nivel de daño, pero que no colapse, y a eso es lo que se le conoce como ductilidad, porque la relación de resistencia-deformación, si vemos esta gráfica que está acá, estaría en la zona donde se ve curva. Entonces, ahí ya no es lineal, sino que es un comportamiento no lineal, si bien es cierto, una vez deje de existir esa excitación, la estructura va a volver a su estado, ya no va a volver a su estado original, porque va a quedar con daños, son lo que uno suele ver a la hora de hacer una inspección luego de un sismo, grietas, fisuras, una serie de cosas que pueden ser reparables dependiendo del diagnóstico, pero eso va a depender de qué tan dúctil, de qué tan bien estructurada, configurada haya sido la estructura. Entonces, esos son como los conceptos de seguridad que la norma exige. Entonces, de ahí viene lo que es el concepto del confort, que las estructuras no vibren en lo que usualmente ustedes o un entrepiso, cuando son mezzanini, qué sé yo, que son de los ADEC, siempre la gente se queja, bueno, cuando yo voy caminando ahí, siento que todo se mueve, todo vibra, entonces eso me genera desconfianza, se va a caer, cosa que no es cierto, pero ya existe ese prejuicio. Entonces, usualmente uno debe de configurar la forma geométrica, la distribución de las columnas, los tamaños de viga, de manera tal de que tengan las dimensiones, no solo porque por resistencia aguanten, sino que también por que eviten las deformaciones excesivas y que eviten las vibraciones excesivas. Entonces, ese es como el eterno conflicto que suele darse entre arquitectos y ingenieros, que los tamaños de los elementos están resultando un poco grandes y arruinan un poco los espacios, sí, yo estoy consciente de eso, yo también detesto que una columna por ahí me arruine una vista, pero es de llegar a acuerdos, es de llegar a ser bien creativos, es bien importante que ambos estén en sintonía al momento de hacer estas propuestas para que podamos cumplir estos requisitos que son de mucha importancia para poder garantizar el buen funcionamiento, el buen comportamiento y desempeño de la edificación. Y sobre todo, pues, garantizar que sean eficientes y que estén hechas acorde a la tecnología disponible, porque puede ser uno muy innovador, pero si en nuestro medio no existe la tecnología, como métodos constructivos, herramientas constructivas, personal capacitado para poderlas instalar, qué sé yo, una serie de factores que hay que tomar en consideración para poder realizar un proyecto, uno todo eso lo debe contemplar y considerar al momento de definirlo. Entonces, los aspectos claves importantes que condicionan los diseños son las condiciones del sitio, o sea, el suelo donde uno se cimienta, si es un suelo de muy malas características, nos va a demandar una estructura muy robusta, muy equipada, muy resistente, porque, pues sí, o sea, estamos cargándonos sobre un lugar donde es bien inestable, entonces todo eso hay que mejorarlo. Las cargas, pues, son importantes determinarlas, saberlas definir, tanto las gravitacionales como las accidentales, ya sean las de sismo, viento, eso es algo muy clave, muy, muy, muy básico, muy importante tener claro los usos y las demandas a las cuales esa estructura va a estar durante su funcionamiento para definir las cargas lo más real posible, y de esa manera garantizar que la capacidad no sea excedida por la demanda generada por las cargas. El sistema estructural idóneo, pues, es lo que he comentado, o sea, de llegar a consensos, acuerdos, de que, si bien es cierto, podemos ser innovadores y tratar de querer incursionar en formas geométricas muy complejas o ambiciosas, pero siempre, pues, es de tener claro de que hay que garantizar la redundancia, hay que garantizar que la forma, de alguna manera, sea simétrica, o sea, ese equilibrio entre innovación y conservadurismo, pues, debe estar bien definido para que el sistema estructural sea idóneo y nuevamente podamos garantizar su buen comportamiento. De ahí, pues, ya viene lo que es la parte analítica, la simulación, hoy en día ya no solo es numérico, sino que también experimental, más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de ello, y, pues, bueno, la definición correcta del diseño, todos los criterios que están establecidos en las normas, que son estas guías para poder definir diseños seguros, resistentes, etcétera, todo eso debe estar debidamente contemplado para poder todas esas ideas, poderlas plasmar en el detallado correcto que es a través de los planos. Hoy en día está de moda ya no el uso de planos, sino que la tecnología BIM, que es una herramienta muy poderosa, no solo visual, sino que ya en la ejecución misma hay civilizaciones, sociedades, donde ya directamente del modelo los sincronizan con sus equipos, automatizados, grúas, mecanismos automatizados que de ahí retoman la información y realizan actividades repetitivas que pueden ser hechas por las personas, pero están sujetas a errores, ¿no? Entonces estos equipos, de alguna manera, bueno, la impresión 3D es un ejemplo de ello, y eso es una maravilla de lo que se obtiene. Entonces, llevarlo eso de la idea, la conceptualización a la realidad es el gran reto. Y, por último, la definición de las especificaciones correctas, todo lo que son los criterios, los requisitos, los ensayos, las evaluaciones, la aceptación de los productos, todo eso debe estar bien definido en estos documentos que son de índole contactual para poder garantizar entre el propietario y el constructor. Perdón. Y, luego, finalmente, el usuario tengan claridad de que fueron bien hechos los procesos. Con respecto, nuevamente, del tema del cimiento, pues, solo quería dar una idea de la importancia que debe ser. No es lo mismo poderse cimentar en un estrato rocoso a poderse cimentar como la figura que vemos en medio, que es una serie de capas de suelos de diversas características y de resistencia. Por consiguiente, la estructura no tiene un buen comportamiento si solo le dejamos con una cimentación superficial, se incursionan en el uso de pilotes, técnicas de mejoramiento de suelos. O sea, es una serie de cosas que uno debe de definir y de establecer y que eso incide, la base incide en lo que va arriba. Entonces, precisamente, si esas condiciones de suelo son tan malas, pues, nos van a obligar a restringir voladizos por las vibraciones verticales o grandes claros o formas variables en altura, irregulares en altura, formas irregulares en plantas. O sea, hay una serie de cosas que es de socializarlas, de discutirlas y tomar conciencia de todas las partes de manera tal de que el proyecto sea viable por situaciones como estas del suelo que nos pueden repercutir. Bueno, en el tema de la sismicidad, pues, nosotros sabemos que nuestro país vive en una zona de alto riesgo sísmico, toda la zona sur de la zona centroamericana, pues, se puede que esté en contacto con la costa del Pacífico debido a la interacción de las placas tectónicas de esa zona genera una alta demanda de sismicidad, adicionalmente, la demanda sísmica proveniente de las cadenas volcánicas y adicionalmente los sismos que provienen de fallas locales. En fin, o sea, hay una serie de puntos que nos indican alerta, 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 y en este mapa, por ejemplo, de riesgo, pues, El Salvador prácticamente está en todo rojo, o sea, toda nuestra nación es un punto de alto riesgo. Entonces, es importante definir nuestros criterios, en este caso, las cargas sísmicas son importantes, definirlas muy bien. debo reconocer y admitir que lamentablemente la normativa de diseño sísmico del Salvador no ha sido actualizada desde el año de 1994, por consiguiente, tenemos ya un gran rango de margen de fase respecto a otras normativas de la región y es un llamado también que se está haciendo constantemente a que se retome y sé que hay un esfuerzo a través de instituciones como el MAN, la UES y otras instituciones, creo que la UCA también, de poder contribuir y actualizar esto, pero aún no se ha oficializado y por consiguiente hay una deficiencia, hay una deficiencia actual en los diseños que estamos todavía, pues, por norma, obligados a usar una normativa de fase basada. Bien, entonces, el tema de la significidad, como mencionaba, no solo desde la parte analítica es definida, tuve la oportunidad de estar en Japón y en Japón conocer el E-Defense Shake Table en la ciudad de Kobe, es una mesa vibratoria en la cual ustedes pueden construir a escala edificios y estos edificios tal cual como lo construiría en la realidad, someterlos a vibraciones producidas por un sismo en todas las direcciones, acá hay una maqueta donde ustedes pueden apreciar una serie de pistones en direcciones ortogonales XYZ actuando para generar la excitación sísmica y así de esta manera replicar la respuesta estructural que una edificación pueda tener. entonces ese deseo de garantizar la seguridad ha hecho que no nos quedemos estancados en conceptos teóricos sino que también de manera empírica en ensayos bien definidos bien establecidos poder corroborar la teoría con la práctica controlada entonces de esta manera debo admitir también localmente en el país hay esfuerzos como lo que hace la UCA a través de laboratorios de estructuras grandes en el cual tienen no una mesa de vibración sino que se denomina un muro de reacción que es un sistema que le aplican unas cargas que varían en el tiempo monotónicamente y que de alguna manera podemos simular o reflejar los daños que se producen debido a la acción de un sismo entonces este eso ha contribuido de gran manera de gran medida entender y comprender mejor conceptos importantes como lo es el dimensionado de las estructuras por ejemplo en el caso del concreto armado entender mejor como debe ser la distribución de esos refuerzos tan horizontal como vertical la importancia que tiene cada uno de ellos para que las estructuras como mencioné hace un momento tengan un comportamiento útil es decir que al momento de incursionar en ángulos no lineales la estructura tenga capacidad de deformarse o sea cuando se generan grietas porque la estructura se deformó pero al no al no fallar o sea si falla pero al no colapsar garantiza que la estructura es capaz de seguir aguantando ciclos de carga de manera tal de que al menos si si el usuario está en el lugar poder evacuarlo y en caso de evacuar pues que la estructura siga en pie mientras se analiza se revisa y si esta es capaz de seguir dando un servicio o requiere un reforzamiento o bueno ya no funciona y requiere ser demolida entonces este tipo de prácticas y ensayos que hoy en día existen están ayudando mucho a definir de mejor manera los criterios de diseño en los códigos que nos rigen en el caso del viento pues el viento es un fenómeno que se requiere también analizar de una manera experimental sobre todo en los edificios de gran altura algo que se me va a mencionar es que a medida que crecemos en altura la demanda que se produce de mayor intensidad ya no es la sísmica sino que la del viento el viento tiende a regir el diseño entonces en vista de eso es importante también generar ensayos experimentales que nos permitan identificar su comportamiento ante la acción del viento así como es el hecho de generar maquetas simuladas en un túnel de viento aplicarle el viento en ambas direcciones por ejemplo acá hay un caso donde el viento es analizado en las direcciones ortogonales X, Y, Z y es la fuerza respecto al ángulo de variación en la que actúa la presión del viento entonces eso nos ayuda a definir mejor manera las formas geométricas de su exterior del concepto aerodinámico del revestimiento de la estructura este es un ejemplo en Panamá el famoso este como se llama edificio tornillo y bien este como está actualmente el panorama internacional de la construcción de la construcción respecto a lo que se está haciendo en Centroamérica y pues déjenme decirle que Centroamérica en los últimos años ha venido experimentando un auge en la construcción en altura Panamá es un país líder en ello en la oficina de estructuristas consultores donde tuve la oportunidad de elaborar de elaborar hace siete años por un periodo de siete años prácticamente éramos consultores socios de una consultora panameña que se dedicaba al diseño de edificaciones en altura ahí en Panamá entonces nos permitió mucho aprender y conocer mucho de esto de este arte de la conceptualización del detallado del análisis de las estructuras en altura pues Panamá pues tiene edificios ya de que rondan en altura de los 200 a 325 metros mientras que El Salvador pues rondan entre 70 a 80 metros si no mal recuerdo Torre Milenio que está cerca al Salvador del Mundo ya alcanzó los 120 metros que creería yo que sería el edificio más alto por el momento en nuestro país y que bien pues que estamos incursionando en la construcción en altura es algo que es de beneficio para todos y que implica un gran reto como mencioné en el tema de las normativas y los controles de calidad y todo lo que es la supervisión y de capacitarnos nosotros mismos también en actualizarnos y estar conocedores de todas las exigencias que este tipo de estructuras requieren pues es algo muy de mucho desarrollo bueno lo que mencionaba Panamá y pueden ver unas imágenes de la densidad de edificios que actualmente tiene la zona metropolitana entonces de los sistemas estructurales para edificios altos que con la práctica la experimentación y la teoría nos ha ido demostrando que son más eficientes y más funcionales en altura se encuentran estas tipologías que acá les muestro que son las más usadas las más comunes por ejemplo para edificaciones de 30 niveles una configuración estructural muy muy usada es la de paredes portantes acá en el país usualmente los edificios de 6 hasta 10 niveles se ve que son hechos de paredes paredes de bloque mapostería en algunos casos confinados por elementos de concreto los edificios y han demostrado una buena una buena respuesta un buen comportamiento siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos como la redundancia o sea la densidad de paredes en plantas que estén debidamente espaciadas configuradas de una manera en que sean simétricas o un eje con respecto al otro son todos esos conceptos que menciono que es importante irlo discutiendo en conjunto con todas las especialidades pues también no solo uno entra en conflicto con la especialidad de arquitectura que es quien define el espacio quien define quien es la mente maestra y quien concibe el proyecto pues ellos pues luchan con nosotros que venimos y tratamos de estructurar y configurar algo que se comporte de una manera adecuada pues no solo lucha contra nosotros sino que también contra el eléctrico el mecánico y otros especialistas que con sus equipos con sus sistemas vienen y ah no pero es que no puedo porque ahí voy a pasar tal doctoría y voy a poner tal tablero y una serie de cosas que bueno es importante que todas estas especialidades estemos claros de que para poder garantizar un buen comportamiento de las estructuras pues debemos de respetar ciertas configuraciones básicas por ejemplo estas configuraciones que ya van ganando más altura como la de 90 pisos son configuraciones llamadas en tubo estos estos edificios son muy comunes en la costa este de los Estados Unidos Nueva York Miami Chicago son bien comunes ver que que son estructuras tubulares es decir que en el perímetro existen como minimarcos y estos minimarcos están en todo el perímetro y luego en un núcleo central hay otro que puede ser de paredes o también en otros marcos y de eso conforman en altura lo que es una especie de tubo con arrastramientos de todos esos diagonales que nosotros vemos pero importante mencionar que a medida vamos aumentando en altura lo que mencioné el control de las deformaciones laterales los desplazamientos laterales es necesario controlarlos entonces hay que rigidizar la estructura entonces no podemos tampoco estar como muy flexibles en el sentido de que los elementos sean muy pequeños o sea columnas de dimensiones muy pequeñas vigas muy pequeñas sino que para poder esa rigidez lateral pues los elementos deben ser un poco robustos pues ya una estructura de 90 pisos 120 pisos pues imagínense toda la carga que va disminuyendo hacia abajo pues las cargas esas axiales son altas altísimas entonces los elementos deben ser capaces de que por compresión no bandeen no 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 en una falla por compresión hay una serie de cosas eso simplemente por la condición gravitacional y adicional a eso ya cuando el viento interactúa o el sismo y entonces empiezan a surgir fenómenos de corte momentos de volteo o sea todo eso hay que de alguna manera estructurarlo y estas configuraciones pues con los diagonales hay un concepto que se llama outriggers que son megamarcos que se colocan a ciertos niveles en altura por ejemplo en este ejemplo de aquí de 60 pisos está eso mencionado megamarcos acá lo creo que acá lo voy a mostrar esto por ejemplo es un es un megamarcos son conocidos como outriggers son cinchos de que se ponen a determinadas alturas cada cinco pisos cada ocho pisos dependiendo de la necesidad y esos megamarcos ayudan a la rigidez y estabilidad que el edificio requiere entonces de esa forma nosotros vamos garantizando el confort la seguridad de la edificación vaya por ejemplo en esto de los 30 niveles pues también se puede hacer uso no solo de paredes sino que es lo más típico que hoy en día se ve como en el caso de Torre Milenio son marcos de concreto armado esos marcos de concreto armado suelen interactuar con núcleos de paredes que suelen ser los núcleos de las paredes de los ascensores o escaleras que tienen un comportamiento estructural entonces eso de alguna manera ayuda a dar rigidez y resistencia y un buen comportamiento del edificio acá hay otro ejemplo de paredes combinadas con marcos para poder dar una buena respuesta a la demanda entonces es importante mencionar que estos marcos estructurales obedecen una serie de requisitos de su forma de colocación de armados que son muy 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 importantes de respetar para que el comportamiento de cada uno de estos elementos tengan un rango dúctil bueno lo que era el tubo en tubo pues mencionaba que pueden alcanzar hasta 80 niveles como mencionaba son como mini marcos que se encuentran colocados en el perímetro y en su interior pues están otro núcleo de tubo que puede ser paredes o mega marcos pero son configuraciones que se van obteniendo según las revisiones y y condicionantes que establecen los los códigos ahora este algo algo de estos sistemas que se puede apreciar es que se observan no existen como vigas que 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 generen una una retícula en el entrepiso sino que son sistemas de losas planas quiero mencionar de que eso si bien es cierto ha funcionado bien en en la costa este de los Estados Unidos y en Panamá incluso que son losas que para sustituir las vigas de concreto usan sistemas de cableado postensado y entonces son como bandas de cables postensados que ayudan a ejercer la función de una viga y eso arquitectónicamente pues si es muy bonito pues o sea usted ven unos pisos unos entrepisos planos que permiten tener mayores ventanales y mayor iluminación una serie una serie de beneficios pero es de tener mucho cuidado en zonas sísmicas pues las losas tienen experimentar un fenómeno llamado punzonamiento en los pocos puntos de apoyo que tienen que en estos casos serían los apuntos de apoyo del núcleo central y los apuntos de apoyo del perímetro entonces por ejemplo lo que mencioné lo de la falla del edificio de Miami fue un claro ejemplo de una falla por punzonamiento no debido a la acción del sismo sino que por la condición de carga gravitacional pero fue en vista de una serie de factores como la fatiga de los materiales falta de mantenimiento incluso cambio de usos incorporación de cargas nuevas que no fueron considerados en el tiempo en que se diseñó entonces todas esas cosas pueden repercutir e incidir en una estructura que esté como muy 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 al límite ¿no? de lo que no es conservador por eso a veces se critica el dinero que diseñan de una manera conservadora pero que es la cosa que también hay que prever el futuro ¿no? o sea pueden haber cambios de uso pueden haberse deterioros imprevistos y por consiguiente ese margen de seguridad va a un aumento un poco más la probabilidad de falla que es lo que mencionábamos al inicio de la confiabilidad o sea ahí le estaríamos le estamos reduciendo de una manera indirecta la confiabilidad a este sistema entonces estos sistemas si bien es cierto son muy bonitos son muy atractivos pero es de tenerles mucho cuidado y cuando pues se requieran hacer uso de ellos hay que revisarlos con mucho con mucho énfasis con mucho criterio bueno ya lo que mencionaba de los abrigas para la rigidización de los marcos en altura bueno hay estos casos en vez de usar abrigas se usa como tipos de armaduras o sea registrarlos en toda la altura y bueno generan estos efectos así como como deserchas tridimensionales pueden ser en algunos casos no muy bien vistas adaptativamente desde el punto de vista arquitectónico pero bueno son sistemas estructurales que han demostrado una buena eficiencia un buen comportamiento sobre todo ante la acción de de las cargas dinámicas provenientes del viento acá hay otros 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 ejemplos como tubos múltiples conectados tubos para generar formas en plantas diversas pero siempre bajo el concepto de que estos sean tubos continuos regulares y y constantes en altura bueno habíamos hablado de que íbamos a hacer dos partes de la presentación hasta pudiera ser como la manera de dejar finalizada esta primera parte para poder dar parte a la siguiente en el tema de lo que es la estructuración en altura para los edificios no sé que si lo continúo o adelante mauriz continúo entonces bueno perfecto entonces este como ya hablamos de de los dos sistemas son por decirse de una manera son clásicos que que han dado un buen una buena respuesta estructural pero que hoy en día en vista de las demandas que se requieren de mayor confiabilidad de mayor seguridad pues han surgido nuevos sistemas que abonan y que contribuyen a dar más capacidad de un buen comportamiento estructural y en este caso son los llamados sistemas de protección pueden ser usados para la demanda sísmica como para la demanda de carga de viento los más comunes usados o de moda que están la aislación de base y la disipación de energía por deformación aquí surge la inquietud de que si dan una garantía de mejor confiabilidad estructural pues pues sí sí la verdad que sí dan una mejor garantía pero muchos de estos dispositivos están todavía en investigación aún en países muy desarrollados como Japón que ya vamos a ver más adelante el desarrollo que tiene en esta área cuando estuve allá la gente que los hacía que los usaba pues todavía tenían ciertas dudas de que también iban a comportarse durante un signo porque ellos esperan el signo más castatrófico de la historia que según ellos no se ha dado pero bueno entonces ante esas inquietudes pues siempre queda la duda de que tan mejor respuesta va a dar pues no se sabe hasta que se compruebe en la práctica aunque sí obviamente el uso de estos dispositivos son autorizados porque han sido ensayados incluso en esa mesa de vibración que yo les mostré hay muchas en Japón a menor escala donde se simulan y se ponen en prueba estos tipos de dispositivos incluso la foto que mostré del equipo de evaluación de la UCA y en el 2013 ahí se estaba haciendo también un ensayo a un apoyo de elastomérico de paraislación símica que pudiese ser construido acá con nuestra capacidad tecnológica entonces lo que quiero mencionar es que esta tecnología cada día va tomando mayor auge y lo que busca es proteger la vida evitar el colapso de las estructuras busca reducir los daños en elementos estructurales y no estructurales busca reducir daños en los contenidos o sea todo lo que es los acabados o si los falsos ventanería todo eso que muchas veces cuando acontece un sismo muchas veces los daños no son propiamente producto de que la estructura falló sino que porque se falló la cristalería de los ventanales o se cayó el cielo falso cayeron las instalaciones eléctricas las luminarias que se yo y todo eso repercute e incide en la seguridad de las personas entonces estos dispositivos ayudan a amortiguar a disipar estos dejamos de pensar estos dispositivos como la suspensión de un vehículo para poder tener un mayor confort a la hora de desplazarnos pues los vehículos hoy en día cuentan con una serie de dispositivos en la suspensión que podemos extrapolarlos y que tienen la misma función que tienen estos en los edificios su objetivo es disipar o sea absorber aislar para poder garantizar que el daño ocurra en ellos o sea quienes van a fallar ellos van a dar la vida por la edificación son estos dispositivos son como fusibles ¿no? estos son los que van a aguantar todo y pues bueno si ya llegan a un punto en que no funcionan pues se sustituyen y se colocan por unos nuevos igual como los componentes que conforman la suspensión de un vehículo entonces esto de alguna manera contribuye a extender la vida útil de un edificio esto puede ser aplicado tanto para un edificio nuevo como para un edificio existente ¿no? o sea un edificio que se quiere extender su vida útil se quiere rehabilitar se quiere verificar que este tenga un mejor desempeño pues se puede evaluar y en base a la evaluación colocar el tipo dispositivo que mejor se comporta con la estructura para poderle dar un mejor comportamiento estructural entonces la estructura convencional como ya mencioné pues al momento de darse una excitación ya sea sínico o viento pues en este caso las cargas más nocivas pues lamentablemente son las de sismo y viento ¿no? entonces estas estructuras tienen a vibrar y queremos evitar la vibración porque hay que tener algo muy claro una estructura a medida que se deforma implica daño o sea el daño es producto debido a la deformación que se produce en el caso de edificios es la deformación relativa de un piso a otro lo que los estructuristas conocemos como derivas eso al controlar las derivas estamos garantizando el no generar daño en las columnas en las vidas en las paredes si hay demasiadas deformaciones relativas de entrepiso pues estamos propiciando que haya un daño entonces estos dispositivos como es el caso de los disipadores por energía que pueden ser unos elementos que estén colocados sobre unas diagonales por entrepiso ya vamos a ver en adelante cómo son estos elementos estos elementos al deformarse lateralmente son ellos los que van a absorber se van a deformar ellos se van a comportar de una manera en que todo el castigo recae en ellos entonces y la edificación el resto de las estructuras los marcos las paredes todos incluso lo que mencioné los acabados pues no van a sufrir ellos cuando ya lo que les sobre lo que no lograron aguantar los dispositivos pues lo que les sobre y le llegue a todo ello va a ser mucho menor a lo que hubiesen recibido sin la existencia de esos dispositivos y el otro que es muy de moda muy famoso es el de aislación en la base ahora este de la aislación en la base pues tiene mucho tema de discusión pues hay unos que no les gusta limitarlo en altura los edificios en altura pues bueno ya vamos a entrar en detalle en eso quiero seguir avanzando el tema de la aislación pues busca introducir una interfaz entre la estructura y el suelo para minimizar los efectos del movimiento del suelo en la estructura es decir minimiza la interrupción del uso de la estructura luego de un sismo reduce los daños en elementos estructurales y no estructurales reduce los daños en sus contenidos y esto de la de la aislación no es algo que sea que se inventó ayer pues es algo que lleva años de estudios y investigación su primer patente fue en 1870 eran como unos rodillos metálicos que desde entonces se vio la la potencialidad de 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 colocarlos en los puntos de apoyo de estructura para que esa flexibilidad de movimiento que se da puntualmente ahí y no arriba en la estructura permitiese reducir la demanda entonces ahí empezó toda una cadena de estudios de de la escuela de los en italia que han tenido muchas escuelas desde sus inicios el par de 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 Nueva Zelanda estadounidenses también que han podido desarrollar que curiosamente estos quienes iniciaron los estudios no son los que hoy en día la 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 son no son los que hoy en día lo 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 han puesto de moda sino que quienes lo tienen ahorita como el monopolio y lo tienen en un auge constante en su uso son los japoneses que se 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 unaron mucho mucho después en la década de los 80 empezaron ellos entonces bien interesante de que bueno ellos han encontrado en estos dispositivos una manera de cómo garantizar una mayor confiabilidad en sus en sus edificaciones acá en el país este ya ya está implementado tenemos uso de aisladores por ejemplo en este puente nuevo edén de san juan de la longitud general del norte el nombre también en nombre de jesús otro puente que cruza el río lempa en la zona norte en lo que es el tramo de la longitud general del norte existen este tipo de apoyos de aislación en la base que están colocados justamente debajo de la viga del tablero de la superestructura para transmitir las cargas a lo que son las pilas o sea estos elementos estos apoyos intermedios que van sobre el río entonces toda la masa de acción que se produce del movimiento del sismo pues esa deformación la absorbe el aparato este apoyo del astromérico es el quien se deforma el que sufre todos esos ciclos de carga y descarga y no la pila la pila ya no se está moviendo si estuviese unida rígidamente al tablero a las vigas de que soportan la rodadura pues todo ese cuerpo se estaría desplazando y moviendo mientras y entonces al estarse desplazando y moviendo lo que ya mencioné esas deformaciones esas deformaciones relativas me van a empezar a generar un tipo de daño un tipo de grieta mientras que en este caso al estar desacoplado el tablero de la subestructura mediante el uso de estos dispositivos quien empieza a estarse deformando a la hora de la excitación sísmica es el dispositivo de aislación entonces él es el que absorbe toda esa energía acá puede verse el ejemplo de cómo de cómo lo instalaron igual hay un hay un caso de edificación en altura acá en la en la zona rosa en la colonia de San Benito de esta torre de apartamentos de lujo que que tiene en su base la colocación de estos dispositivos es pionera es el primer edificio en el país que que cuenta con esta tecnología y y bien o sea aquí estamos con una serie de discusiones de que si es demasiado alto y estos dispositivos pues cuando se estudian y se y se y se ven en el ámbito académico pues siempre fueron pensados y concebidos para el uso de edificios de corta altura pero que son bien extensos en plantas pero ya incursionar en altura solo contar con este 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 tipo de dispositivos en la base pues genera ciertas dudas de su comportamiento ante una demanda sísmica alta muy particular por ejemplo a las que existen en nuestro medio que ya mencioné que pueden ser de fuente tectónica fuente volcánica fuente de falla local entonces cada una de estas demandas sísmica tienen una respuesta distinta una excitación diferente por consiguiente la excitación que le llegue al aparato puede llevarlo a un comportamiento no deseado y poner un poco en riesgo la estabilidad de la estructura entonces esto como repito esto es parte de la investigación sería muy bueno que este tipo de edificaciones como este edificio estuviesen instrumentalizados es decir que tuviesen equipo de medición de deformaciones laterales y de aceleraciones al momento en que se produce un sismo para verificar que lo que se está comportando en la realidad esté acorde a lo que se conceptualizó y definió de manera analítica entonces a esas deficiencias pues es donde se hace mención de que nuestra normativa se queda corta no hay no hay instrucciones si bien es cierto hay instrucciones y normativas internacionales pero lo idóneo y lo correcto es tener la nuestra entonces es en base a la demanda a los materiales a la mano de obra o sea todo esto debe estar encajonado y tropicalizado a nuestra forma y práctica constructiva entonces para poder garantizar que todo lo que se concibe se logre garantizar que si será al momento que esté en funcionamiento de mi experiencia en Chile pues es un país que también ha incursionado mucho en el uso de este tipo de tecnología acá ellos si en el tema de la legislación de base pues si se lo han tomado en serio en el ámbito académico se lo están aplicando nada más a edificaciones de baja altura pero si se fijan son edificaciones bien grandes en plantas largas o cuadradas entonces en este caso han tenido una muy buena respuesta un buen comportamiento cero daños cero o sea cero quejas de las personas que hacen uso de estas instalaciones cero percepción de cuando sucede un sismo así que bien por ellos que están satisfechos con la implementación en el caso en el caso de Japón pues este es increíble la cantidad de edificios que tienen ya con estos sistemas más adelante les voy a mostrar unas imágenes de cómo lo aplican pero en el año 2000 ellos ya tenían 3000 edificios en altura con este tipo de tecnología y esto para el caso de edificios de oficinas y para el caso de edificios habitacionales pues ya habían 4500 edificios habitacionales como que acabo de mostrar de la zona rosa que también ya cuenta con este tipo de tecnología entonces es importante pues saberla usar y darle cabida y poderla implementar pues tiene sus ventajas ya como como lo mencioné pues si tú una capa de baja rigidez lateral entre la estructura y la fundación es más flexible eso lo que al flexibilizar eso hace que la estructura tenga un periodo de vibración más alto por consiguiente las fuerzas sísmicas son más bajas y también introduce un mayor amortiguamiento lo que disminuye la fuerza esto puede ser acá visto en esta ilustración de cómo se se evalúan experimentalmente este tipo de dispositivos tienen que ser evaluados antes de ser aprobados para poder ser instalados y de esta manera verificar que la goma es capaz de resistir los desplazamientos el volteo y la compresión excesiva para que garantice una estabilidad y no colapse estas son las condiciones críticas las evaluaciones que hay que realizarle para que el número de capas de goma que van una capa sobre otra porque estos sistemas no son muy complejos simplemente son elementos de alturas entre 40 y 50 centímetros es un cilindro de goma y ese cilindro de goma está dividido en capas en capas de láminas de goma interactuando con láminas metálicas entonces ese sándwich de superposición de capas superpuestas conforman todo el cilindro que conforma el sistema de 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 y en algunos casos se le incorpora en el centro un núcleo de de plomo que ayuda aún más la capacidad de formarse sin llegar a una falla entonces eso obviamente implica un mayor costo estos dispositivos son caros y entre más capacidad tengan de formarse o más garantía tengan de ser duraderos pues son altamente relativamente costosos entonces eso hay en los análisis económicos de evaluarlo hay otros tipos como de fricción en el caso de esto son unas esferas unos péndulos invertidos que es una esfera que se desplaza sobre una superficie cóncava y esta esfera pues durante todo el movimiento sísmico está oscilando y en el momento en que acaba la excitación pues tiende a llegar a por energía potencial llegar al centro nunca llegar al centro pero es lo más cerca posible porque es por demás garantizar que estas estructuras no no sean sincronizadas al milímetro pero tienen una muy buena aceptación y un muy buen comportamiento y bueno esto de manera conceptual es lo que mencionaba reduce la demanda sísmica genera un amortiguamiento por consiguiente las fuerzas que actúan en la estructura en la en la superestructura no son las mismas que hubiesen actuado si la estructura estuviese ligada a la cimentación entonces eso ayuda mucho a que la estructura esté más relajada no consiguiente quiero aclarar que porque la estructura está más relajada la vamos a diseñar para ese tipo de cargas que son más light por decirlo así no las normativas que permiten el uso de este tipo de tecnología exigen que las estructuras sean dimensionadas como que no existiesen estos dispositivos y una vez estén dimensionadas se pueden optimizar colocándole estos dispositivos para ver que se puede reducir o mejorar algo pero no no llevarlas a un límite de que o sea están unos límites permisibles donde no podemos hacer que estas estructuras sean muy osadas pues o sea todo lo que es el tema de la regularidad lo que mencionaba vertical horizontal la redundancia la densidad de pared o sea todo eso pues debe de mantenerse o sea con el hecho que estemos poniendo estos dispositivos no significa que vamos a ser más aventurados en querer hacer cosas más osadas no 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 o sea son las mismas pero con un nivel de protección mayor o sea estamos extendiéndole la vida la garantía la confiabilidad la estructura eso es lo que se está haciendo al incorporarle estos dispositivos entonces por eso es que a veces los clientes no son como abiertos a quererlos colocar porque implica un costo entonces eso es lo importante pero para el caso práctico como como rehabilitar un edificio en el caso este fue el Museo Nacional de Villas Artes en Japón este 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 edificio diseñado por Lecobussier pues había tenido un daño severo en el sismo del 95 y obviamente se reforzó se mejoró su comportamiento y para evitar que se volviese a dañar por todo obviamente por todo lo importante que tiene en su interior se optó por cambiar su sistema de cimentación clásico o un sistema de aislación en la base entonces el edificio prácticamente fue titánico levantarlo y debajo de él colocar estos dispositivos y darle este nuevo este nuevo comportamiento y bueno este así como el tema de la aislación están los sistemas de disipación que que son una diversa gama de sistemas que pueden estar colocados en los diagonales en esas ríostras que vimos en las configuraciones en la altura pueden ser incorporados estos elementos y que al momento de deformarse y desplazarse la estructura estos elementos empiezan a trabajar son ellos los que empiezan a deformarse y hacer como los fusibles que garantizan que la estructura no colapse entonces un ejemplo de ello es acá en la torre de milenio de chile en santiago tienen estos mega diagonales que si se fijan en la unión entre uno con respecto al otro existen estas como láminas pues esas láminas son las que tienen la función de al momento de darse una excitación sísmica deformarse y ser ellas las que absorban toda la energía y todo su entorno pues no experimenta mayor daño o eficiencia alguna entonces esto para darlo como ejemplo acá en el país mi persona también ha tratado de incursionar e implementar este tipo de dispositivos este un edificio pequeño de dos niveles al cual el cliente requería garantizar que las deformaciones no fuesen excesivas y ni repercutieran en el comportamiento global de la estructura y bueno se optó por colocarle estos dispositivos que son muy simples muy sencillos pero que contribuyen de gran medida al comportamiento global de la estructura y finalmente pues este es un ejemplo lo que hacía mención de cuando ya queremos incursionar en pesos pesados donde obviamente queremos ganar altura queremos ganar tamaño en el espacio horizontal y bueno y queremos garantizar mucha confiabilidad y seguridad entonces empieza esta esta este arte de combinar tanto los dispositivos de aislación como los dispositivos de amortiguamiento e incluso no solo en la base sino que puede uno colocar aislación en pisos intermedios como en este caso que la el cuerpo la masa del cuerpo superior está desacoplada de la masa del cuerpo inferior mediante el uso de estos aisladores y estos disipadores entonces creo que de alguna manera espero haber dado una idea general básica de este tipo de tecnología y de su implementación que contribuye a lo que ya mencionamos de los sistemas clásicos de organización en altura para poder garantizar un buen comportamiento muchas gracias Fabricio que pedimos entonces que pueda dejar de compartir la pantalla que su presentación me pareció muy muy bonita verdad porque nos lleva históricamente desde la estabilidad de las estructuras antiguas a la nueva tecnología que ahora se implementa y con unos comentarios y unas reservas que yo son las que voy a subrayar y las que retomo porque la regularidad en planta la regularidad vertical la simetría mecánica en sí misma la simetría son atributos de una arquitectura que respondería muy bien ante eventos sísmicos o sea que es una nuestra nuestra simicidad también nos crea una identidad arquitectónica de la seguridad o sea o por lo menos así debe ser o por lo menos ese es nuestro esfuerzo en educar en esa línea en formar si me ha llamado la atención poderosamente ese último proyecto donde usted ha creado un elemento fusible entonces yo quiero preguntarle este diseño suyo Mauricio y cómo fue el proceso de este diseño y qué tipo de proyectos podríamos pensar que contemplarían ese tipo de dispositivos este diseño resultó por la petición de una colega arquitecta que desarrolló este proyecto acá en la colonia de San Francisco para un cliente en el que tenía ciertas hay características o requerimientos especiales si se fijan abajo es un entrepiso para parqueo arriba nada más es la zona donde va a haber uso habitacional y una serie de cosas para el cual requerían el espacio arriba no requerían no 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 deseaban nada de restricciones nada más abajo entonces para poder garantizar lastimosamente como los claros eran un poco grandes querían un poco la estructura liviana entonces para poder controlar las deformaciones pues me vi en la necesidad de sugerir el uso de este dispositivo para que las deformaciones fuesen controladas a través del dispositivo del TAC que eran unas placas triangulares se pudieron ver ahí de manera rápida pero que perfectamente si algún día están interesados se pueden coordinar una visita y verlo porque es algo no innovador pero sí pionero en el país es la primera vez que lo he aplicado y que tuve la oportunidad de presentarlo allá en Chile lo sometí a estudios los elementos los sometí a ensayos tuve respuestas y bueno compaginé lo teórico con lo práctico y la realidad misma la practicidad de la profesión entonces fue así como se llegó a esto y la estructura es muy liviana está revestida por tabla roca y todo y abajo pues están vistos estos elementos y según me he comentado pues la experiencia címica se construyó en el 2000 si no mal recuerdo 2018 o 2019 y hasta la fecha pues el usuario se siente bastante cómodo definitivamente voy a tomarle la palabra de ir a visitarlo primero sí claro que es una innovación pues resuelve un problema de una forma práctica y por qué no decirlo económica mantener una regularidad vertical implica no no incrementar abruptamente el área de las losas y entonces cuando tenemos un estacionamiento y luego tenemos la torre sabemos que hay puntos que el terremoto va a atacar puntos que nos van posiblemente a fallar también cuando tenemos un primer nivel comercial sabemos que necesitamos mucha más altura que podría ser hasta una doble altura con relación a las alturas de los apartamentos así mismo sabemos que que aprovechamos los núcleos de circulación vertical para convertirlos en elementos de rigidez pero que no los podemos ubicar en forma simétrica por los requerimientos en planta entonces ya le estoy yo contando una cantidad de elementos de diseño que nos condicionan al arquitecto y que y que al arquitecto que si es responsable y es consciente de todos los principios de la simoresistencia pues siempre tiene esa duda de y si tengo un poco de que tanta asimetría puedo tener que tanta doble altura puedo tener que tanta que tan grande puede ser el área de la loza del estacionamiento del subterráneo con relación al área de la torre que opinión tienes acerca de esto porque los chicos no se animan a poner sus preguntas o a participar pero estoy segura que estas preguntas les suenan a todos esas preguntas son del diario vivir o sea eso constantemente van a salir de la universidad y van a seguir dándose o sea eso eso es así y que bien por eso yo hacía mención de que acá la clave es el consenso la socialización de la conceptualización y que bien que existe ya una una conciencia de que lo importante sobre todo es tratar de respetar hasta donde se pueda hasta donde de los temas que ya mencionamos los conceptos básicos de simetría regularidad el tema de la columna fuerte vida débil no lo mencioné aquí que se da en esos casos de los pisos débiles que se dan en esos casos de doble altura entonces pues bueno o sea ahí si bien es cierto se puede llegar a dar soluciones pero hay que tener en cuenta que podemos hacer uso de tecnologías como las que acabo de mencionar conceptos como lo que mencioné de los mega marcos de esos cinchos si bien es cierto no son muy usados todavía acá pero pero puede uno de alguna manera que dar una propuesta revisarla de manera analítica y verificar ese comportamiento en una de manera dinámica el del edificio y si este edificio se logra controlar todos los requerimientos que la norma establece de desplazamientos laterales de 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 efectos de vibración esfuerzos y y y el dimensionado de los elementos da toda esa garantía pues puede darse que la arquitectura logre logre o sea se logre darle al arquitecto lo que quiere a eso a eso me refiero entonces es simplemente esto de de interactuar ¿no? de si bien es cierto no van a ser elementos pequeños no van a o sea porque si vamos a querer grandes luces pues obviamente en los extremos donde van a haber pues van a ser columnas robustas y por el ser grandes claro pues van a ser vigas grandes van a ser vigas robustas entonces eso se sacrifica pero bueno al menos va a quedar ahí el vano no tan grande como se había proyectado en el inicio pero si va a haber un vano que que va a dar esa sensación de amplitud y de espacio entonces como repito o sea esto es un esto es un una negociación ¿no? es es parte ¿no? esto del arte del diseño pero hago énfasis en la negociación saber negociar y bajo una perspectiva de ganar ganar porque yo no voy a negociar si no llevo algo para dar a cambio ¿no? o sea no solo voy negociando con exigencias entonces creo que esta actitud proactiva como profesionales de la arquitectura intentamos forjarla ¿verdad? no es fácil porque contempla estudiar casos contempla desarrollar ejercicios mucha lectura y esta interacción invitar a profesionales ¿verdad? porque a veces percibo que estoy yo contra un mar que se me opone que dicen no pero esto es de la ingeniería y hay una una práctica o más bien una tendencia a que el arquitecto quiera hacer cualquier cosa y entregárselo así y que lo resuelva el despacho de ingeniería ¿verdad? entonces mi mi búsqueda constante de de criterios de estos lineamientos es que que los alumnos vayan encaminados en esta línea de entender un poco de qué se trata esa negociación hay mucha tecnología que somos susceptibles a importarla por ejemplo tecnología en construcción en madera en altura hibridizada con hormigón o sea no deja de ser una buena opción para reducir peso por tanto huella de carbono y entonces echamos mano de sistemas híbridos donde combinamos masividad o elementos de arrastramiento con elementos livianos ¿qué opinión tiene acerca de esta de estos híbridos y versus el método de diseño para lograr el permiso de construcción en un proyecto? mire lo de los híbridos no es que estén malos o sea es es cuestión de apertura mental porque lastimosamente en el ámbito profesional en el área de ingeniería civil no suele encajonarse ¿no? a lo conocido y tiende a no experimentar cosas nuevas cosas que yo no soy de ese tipo lo que sí es tener mucha importancia es tener mucho cuidado cuando uno innova es tener claro las limitantes las limitantes de esa innovación que uno está aplicando pues si no hay una tecnología como decía una tecnología que nos permita garantizar que durante el proceso constructivo se ejecute bien o no tenemos el personal calificado que lo esté supervisando o el diseñador no tiene los conceptos o los criterios bien definidos eso es el riesgo y entonces ahí el índice de confiabilidad pues baja ¿no? ahí estamos propensos a estar en una confiabilidad baja propensos al colapso si esto no está llevado de una manera correcta más en un medio como el nuestro donde como mencioné las normativas nuestras se han estancado un poco entonces si bien es cierto la OSA ha implementado actualizaciones pero no en las normas más fundamentales y claves del ejercicio profesional como la construcción de los elementos más sobre todo de estructuras innovadoras entonces esa falta de insumos propios nos limita un poco si bien es cierto hay infinidad de literatura y normas internacionales pero como repito si no estamos conscientes de que eso es aplicable con nuestra tecnología con nuestra mano de obra con nuestros profesionales pues ahí resulta resulta riesgoso resulta riesgoso pero en lo personal a mí estas combinaciones de madera concreto acero madera son posibles son reales los he visto y son son viables son viables siempre y cuando estén debidamente definidos y conceptualizados pues muchísimas gracias porque también nos ha traído buenas nuevas nos ha contado de la existencia de aislamiento de base ya en esos en esos edificios y las prácticas aunque sí más sencillas pero más asequibles que esta que usted nos ha traído desde su experiencia sí Mariana adelante Mariana yo tengo una pregunta este que va en relación con los sismos me gustaría saber no sé si se tomará en cuenta no sé si ya es muy extremo pero eventualmente se tiene que tomar en cuenta siento yo porque un sismo puede llevar a otra tiene consecuencias por ejemplo un tsunami pongámosle así entonces mi pregunta es si estos sistemas que son sismoresistentes toman en cuenta también algún tipo de resistencia para el comportamiento de este tipo de consecuencias que puede traer un sismo fuerte por ejemplo si no malentiendo la pregunta es si los dispositivos son capaces de dar resistencia al momento de darse una excitación sísmica extrema y si si son capaces el hecho de que estos dispositivos estos dispositivos deben ser concebidos como un fusible como un elemento destinado al sacrificio pero no precisamente porque está destinado al sacrificio un elemento frágil que con una mala mirada va a fallar va a colapsar no estos elementos tienen la capacidad tanto de resistencia como de 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 formación grande que es el aporte que le brindan a la estructura y son ellos los primeros en dar todo eso en disipar todo eso para que la estructura no sea la estructura principal no sea quien lo reciba quien lo sufra entonces precisamente estos dispositivos si poseen la resistencia no mínima sino que lo suficiente para para dar una guerra con su buen rato o sea toda la vida tiene un inicio y un fin obviamente en algún momento ya estos se van a tener que sustituir porque puede ser que la demanda haya sido tan alta tan peculiar tan extrema que que el dispositivo falle y bueno y si fallo el dispositivo pues es el siguiente en absorber si esta excitación aún continúa va a ser la estructura pues entonces precisamente por eso es que yo también así menciona que no no hay que delegar todas esas responsabilidades en estos dispositivos no porque ya les puse esto mi edificio ya lo voy a diseñar como yo quiero de una manera súper osada es delta delgada no o sea se diseñan tal cual lo que estamos haciendo al incorporar estos dispositivos es darle un valor agregado muy bien gracias Mariana por su pregunta gracias agradecen el chat gracias Mauricio por por su conferencia por sus aportes por comentarnos también parte de sus proyectos por esa reseña histórica de la tecnología para edificación vertical ha sido muy muy bonita le vamos a facilitar a los que sí asistieron a la conferencia a la presentación y bueno pues quedará grabada con un instrumento de consulta en el canal de youtube del departamento lo seguirán replicando y lo seguirán viendo nuestros queridos alumnos le agradecemos por su tiempo Mauricio gracias gracias a usted por haberme invitado ok bueno pues eso es todo nos desconectamos muchachos y hasta luego ingeniero hasta luego gracias 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 gracias